Nunca había un más horizonte que los ojos de él. Era un hombre curtido desde el alma hasta la piel. En el pueblo había un río que se llevó la ilusión. Dudo que llegara el mar mucho menos la pasión. Sin caminos elegí, solo quedó trabajar. No hubo más que decir ni nada que celebrar. La guerra se lo llegó a luchar lejos de allí. Ni un beso la dio, esa mañana me habré. De raro los puños llorando, Dios mío quiero nacer. Las piedras mi vida han ganado, mañana podrá amanecer. La primavera llegó, leñada de flores bellas. Y el infierno nació, el hijo que más quisiera. En su mirada dio, morí en fuentes de esperanza. Y el río la devolvió, ilusión, vida y bonanza. Pasa la necesidad, en años de guerra y hambre. Pero al irse a buscar, él siempre besaba a su madre. Pasa la necesidad, en años de guerra. A los 20ueros les pidió, y se ha probado a su anual. Para tu voz que partó, juró traer a la cruz. Quedó los puños llorando, Dios mío que voy a hacer. Las piedras en mi vida el ganado, mañana podrá amanecer. Quedó los puños llorando, Dios mío que voy a hacer. Las piedras en mi vida el ganado, mañana podrá amanecer. Un día trajo otro día y así la vida pasó. Trabajando en aquel pueblo donde nunca más venció. Trabajando en aquel pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!